hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo episodio de eco crea en esta oportunidad les vamos a dar algunos pequeños consejos para cuidar sus palmeras en casa las palmeras son autóctonas de zonas con mucha luz solar por eso las plantas grandes pueden soportar las condiciones lumínicas de tu hogar sin embargo las palmeras más pequeñas deben tener un máximo de dos a tres horas de luz por día recuerden que en la naturaleza las palmeras más pequeñas siempre están a la sombra de las grandes y sólo pueden recibir la luz directa del sol cuando ellas crecen riega la palmera una o dos veces por semana dependiendo de cómo sientas la tierra si está húmeda o seca utiliza agua libre de cloro para regar la planta las hojas de las palmeras pueden tener manchas amarillas si se les riega con agua del grifo por los minerales y sales que ésta contiene para prevenir esto utiliza agua de lluvia o hierve el agua de tu casa y la dejas enfriar antes de agregarse a la la mata por supuesto y por último mantenga las plantas alejadas de cambios bruscos de temperatura tales como calefacciones o acondicionadores de aire hay que resaltar que tener una planta es exactamente igual a tener una mascota no podemos pretender que como ella no nos no está detrás de nosotros todo el tiempo ni nos ladra o nos maúlla por comida entonces la vamos a olvidar y solamente le vamos a echar agua de vez en cuando y cuando nos recordemos no la planta igual hay que darle amor hay que darle cariño y ciertos cuidados para que ella se ponga sana y muy bonita y esté siempre linda para darnos esa vistosidad y para alegrarnos el día las plantas también necesitan cuidados y amor y si quieres tener plantas bellas necesitarás más que un poco de agua ya que no hay más nada que decir entonces nos vemos en el próximo episodio de eco crea para más consejos recuerden que pequeñas acciones generan grandes cambios